Es una grandeza que tiene Girón y por eso la municipalidad, sin ser perfecta con sus errores, ha venido impulsando este recurso, este derecho, que la humanidad le ha permitido a Girón y esta comarca crecer en siglos anteriores y hacer hoy reconocido como patrimonio. Felicitamos de manera muy especial a nuestros dos atletas que han obtenido tres medallas en Olimpiadas Especiales 2016 que se llevó a cabo en la provincia de Santo Domingo del 25 al 30 de noviembre del presente año. Justo y con fuerza decimos, 3, 2, 1, 0. Yo tuve dos etapas en la presidencia del municipio de Girón. La primera elección fue en el año 1961-63 y la segunda fue desde 1963 hasta 1966. En esas dos etapas, pues, la principal misión que yo creí que era relevante es de preocuparme por la agua potable porque Girón no tenía agua. Asimismo, como enseguida el gobierno, de ese entonces, año 1961-62, el dinero para la electrificación. De pronto, sí, con el ministerio o ante la dirección provincial o la dirección distrital, ¿se puede interceder, no, ante la dirección distrital, digo, de educación, en el tema de la escuelita de Lentag? La cubierta, ¿no?, que se construyó. Sin embargo, pues, tenemos inconvenientes con el piso. Tomemos ya medidas y se vea la solución definitiva para este espacio. En ese sentido, también hay algunas goteras. Más que rescatar la primera cantonización, es rescatar el origen, el nacimiento de una tierra tan preciosa como es Girón. Poner a consideración este arranque a puesto la municipalidad, este arranque a puesto la comisión de legislación y todos mismos y la población como tal, en rescatar y darle a Girón y darle a su tierra el verdadero tiempo de historia que ha venido aportando y apoyando a la provincia y al país. Si bien es cierto, el cantón Girón es un cantón que tiene fuentes cédricas y nace de las partes altas de los páramos, estas partes altas están siendo afectadas por empresas transnacionales. Por favor, solamente un puntito de orden en la situación. Habíamos estado específicamente a los temas que están siendo presentados. Bueno, a nivel de obras del presupuesto, a nivel del cantón, se ha concluido, hay unas obras que se han concluido un 100%, otras están en proceso de ejecución. Hay obras que obviamente se seguirán de arrastre como se le maneja en términos financieros para el 2017. Eso también es porque ha habido, como se informó con anterioridad, un retraso en las asignaciones del gobierno central. Este año, pues tenemos una disminución en el presupuesto. Bueno, nosotros en este mes, desde el mes de noviembre, ya tres semanas y ahora en el mes de diciembre, estamos trabajando en el tema vial con el recurso de la tasa solidaria que nos asigna la prefectura de la SUAE. No todo podemos hacer como quisiéramos, pero sin embargo, se ha dado y se ha hecho lo más posible. Y es por eso que en estos últimos dos años se han intervenido en casi 20 colonidades en mejorar, ya sean las redes o los tanques o las captaciones o de poner energía eléctrica o de hacer las vías hacia los sistemas con el fin de que el sistema de agua potable asegure la salud. ¡Gracias!